Iskander-M destruyó un helicóptero Mi-24 en el aeródromo de Poltava. Las fuerzas armadas rusas atacaron el aeródromo ucraniano de Poltava utilizando el sistema de misiles táctico operacional Iskander-M. El objetivo fue alcanzado por una ojiva de racimo del misil, lo que provocó la destrucción del helicóptero Mi-24 de las fuerzas armadas de Ucrania. El ataque se llevó a cabo con una gran precisión, lo que permitió destruir un objetivo ucraniano de importancia estratégica. Según datos de control objetivos, la ojiva de racimo del misil Iskander-M hizo pedazos al helicóptero Mi-24 estacionado en el aeródromo, así como a la infraestructura del mismo. El Mi-24, también conocido como cocodrilo, es un helicóptero de ataque utilizado por Ucrania para realizar una variedad de misiones, incluido el apoyo de fuego a las tropas terrestres, el transporte de personal y la realización de operaciones de búsqueda y rescate. Su derrota fue un duro golpe para la capacidad de combate de las fuerzas armadas ucranianas.